Bueno, Mariano, vienen caminando juntos en la ciudad ya hace varios meses. Hay como un funcionamiento en tándem después de este proceso electoral provincial en el que el gobierno pudo obtener la reelección. ¿Qué implica esta cercanía, este tránsito por la capital para lo que viene? ¿Cuál es la estrategia de campaña en ese sentido? Conformamos un gran equipo con Omar. Nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos compartido juntos diferentes momentos de la administración y ponemos la cara. Nos conocemos, sabemos lo que tenemos que hacer. En la ciudad de Neuquén, juntos, el municipio que voy a llevar adelante, juntos a la provincia, van a desarrollar una gran política de Estado con desarrollo territorial y equilibrio social. Necesitamos, desde la mano de la planificación, llevar adelante el desarrollo económico que necesita la ciudad. Y que es importante, con Omar, trabajar juntos. Porque el primer día de gestión vamos a firmar juntos el contrato de concesión del EPAS. Y el primer día de gestión voy a firmar el contrato de CALF. Porque le tenemos que dar a las empresas la previsibilidad económica para poder llevar adelante las inversiones que esta ciudad necesita. Entonces, tenemos esa mirada de desarrollo económico de la ciudad, de planificación, de generar deporte y cultura. Vamos a crear la Secretaría de Deporte y la Secretaría de Cultura. Para llevar esto que Omar ha llevado adelante en la provincia, lo vamos a trabajar en la ciudad juntos. Y vamos a implementar el mes de los deportes de la ciudad. Y ese mes vamos a llevar adelante Juegos Olímpicos de 10 disciplinas en la ciudad de Neuquén. Junto al aniversario vamos a tener este mes de Juegos Deportivos de la ciudad. Y lo vamos a realizar juntos, con obras de infraestructura que necesita la ciudad en Carrincón. La provincia lo está haciendo. Omar ha tenido una impronta muy fuerte en lo que es deporte y cultura. Nosotros desde la ciudad vamos a hacer las obras necesarias para poder en conjunto trabajar. Y este es el formato de gestión que queremos. En equipo, teniendo la misma mirada, cercano a la gente, estar al lado, trabajar y poder escuchar. Y a partir de poner la cara, porque eso es lo que nosotros tenemos de características. Ponemos la cara y ante situaciones difíciles nos sentamos, trabajamos y nos resolvemos. ¿Todavía no está la fecha de elecciones? Veo un clima de optimista de tu parte. Ya has por sentado que vas a estar ocupando el cargo de intendente. Es un optimismo fundado en números, en un contexto político determinado que antes no hubo. El MPN le ha costado ya lleva 20 años sin acceder al municipio. ¿Qué hace pensar que tal vez esta vez sea en la que puede el MPN volver a gobernar la capital? Lo dice la gente. ¿Lo qué? Lo dice la gente. Lo quiere la gente. Nosotros estamos trabajando en equipo y las políticas públicas que estamos llevando adelante en la provincia, desde la provincia, en cada rincón, en cada pueblo, en cada ciudad, son las que la ciudad, los vecinos de la ciudad de Neuquén quieren escuchar y que llevemos adelante los hechos. Quiere que, después de muchísimos años, la ciudad de Neuquén requiere y exige una planificación. Planificación que tiene la provincia, tiene un plan quinquenal. Cada obra, cada acción, se enmarca en una planificación que diariamente requiere y exige de una puerta abierta, que es la participación ciudadana, en búsqueda de una justicia social más justa, con equilibrio territorial. Hoy hay cinco factores que estamos llevando adelante en forma concomitante con políticas como, por ejemplo, el abordaje integral de la discapacidad en toda la provincia. Podemos decir que estamos avanzando y trabajando muy fuertemente en esta gran revolución de deporte y cultura, en este puente que representan para luchar contra los consumos problemáticos, la droga y el alcohol, que ya estamos abriendo por primera vez en la provincia, por primera vez en el país, datos cuantitativos de violencia de género, de abuso de menores, de suicidio. Son tres nuevas políticas públicas que estamos llevando adelante. Hablamos con Mariano el mismo lenguaje. La ciudad de Neuquén es la capital de la provincia de la Nueva Patagonia y de esta gran metrópolis que es Vaca Muerta. Requiere y exige del mismo lenguaje, de la misma camiseta y de abordar con estas políticas públicas la búsqueda de la justicia social. Que vivas donde vivas en mi barrio, que vos vivas en mi capital, tenga las mismas posibilidades y las mismas oportunidades.